NetBoss es la aplicación móvil de la segunda Seguros que te hace todo más simple. Podés pagar tus pólizas, denunciar siniestros y mucho más. Bájate NetBoss y empezá a disfrutar más de tu tiempo. Grupo Asegurador La Segunda. Lo primero, sos vos. ¡Aplausos! 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 ¡Alriba! 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 ¡Que segura es también! ¡Bien! ¡Bien! Primero... ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Bien! ¡Fuera! ¡Ja improvisamos, vale! ¡Ar Gesund! ¡Arma la vuelta! ¡Puyol! ¡Arma la vuelta! ¡Buena, mala! ¡Bien! ¡Bien! ¡Onco! ¡Sobrectamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Venga adentro, eh! ¡Vamos! 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 ... ¡Dobles, dobles, dobles! ¡Vení, vení, vení... Gracias a ti. ¡Ven, vén, vénes! ¡Ven, vénes, vénes! ¡Ven, vénes, vénes! ¡Ven, vénes, vénes! ¡Gracias!